Y a las seis de la mañana, a treinta y nueve minutos, la representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Lina María Garrido, en la comisión, fue dura contra el gobierno nacional y eso que dice ella, que a pesar que le hicieron campaña al presidente Gustavo Petro, pues se sienten defraudados, porque solo lo que ven es pasar por Arauca ministros, ministros y funcionarios, pero de aquello nada para el Departamento de Arauca, que están cansados, que siempre son migajas para Arauca, que ya se debe poner el ojo a Arauca, no solamente pasar funcionarios, pasen funcionarios y nada de aquello. Y que lo que dan a entender es que si este era el cambio, pero para Arauca no ha habido ningún tipo de cambio, todo sigue igual. Entonces ella dice que no, que hay que ponerle el ojo, que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, qué ha pasado con todos estos puntos críticos del río Arauca, donde se inundan los diferentes municipios. Lina María Garrido, en la comisión, en la Cámara de Representantes, donde ella le canta la tabla al gobierno nacional y que esperaban que Arauca, que tiene tanta injerencia de la guerrilla del ELN, iba a ser un laboratorio de paz. Gracias, señor presidente. Bueno, un saludo muy especial para todos los funcionarios que se encuentran hoy presentes aquí en la comisión. Decirles, yo creo que ya mis compañeros, ya no me van a dar más el uso de la palabra, porque siempre soy reiterativa del departamento al cual represento, por supuesto, Arauca. Decirles que estábamos muy ilusionados en principio, porque yo pensé que Arauca sería el laboratorio de paz, de inversión, de cambio por parte de este gobierno, pero que desafortunadamente cada vez que veo pasar un ministro y que vienen a hacer su informe de gestión y veo, solamente pasan por las orillitas de Arauca, pero realmente no veo nada contundente. Gestión del Riesgo, señor Almedo, doctor, tenemos más de 300 puntos críticos. Le agradecemos a usted esa amabilidad de haber mandado a unos mercados, de hacer unas horas máquinas, de algún tipo de recurso para la gente, pero si realmente nosotros no entramos con obras definitivas para arreglar esa problemática que año a año tienen los araucanos, no estamos haciendo nada. Las dragas son necesarias, son urgentes y para eso necesitamos el compromiso del gobierno nacional. Llevamos un año pidiendo un puente militar para el municipio de Puerto Rondón, una zona conflictiva, amenazada, necesitamos, pero cuando vamos a solicitarlo se acabaron los puentes, ya no hay. Y realmente es un pedido que le hacemos con mucha necesidad, doctor Almedo. No tenga temor de ir a Arauca. Allá hay guerrilla, sí, la hemos tenido que vivir durante mucho tiempo, pero realmente necesitamos que ustedes mismos se den cuenta de la problemática que tenemos nosotros los araucanos. Pero cuando la centralizaron hace unos años atrás diciendo que éramos unos corruptos y que mejor la manejaba el gobierno nacional porque aquí no hay corrupción, se olvidaron que nosotros necesitamos inversión del gobierno nacional y no la vemos. Tenemos que partir ya de esa retórica en que los araucanos, que cuando se acordaron que existíamos, nos llamaron pero para quitarnos lo único con lo que nosotros construimos vías, construimos vivienda, construimos acueducto. Delis, cinco minutos. Construimos nuestros propios colegios. Yo sí les quiero pedir aquí al gobierno nacional que ese cambio, esa transformación económica, social, energética y sobre todo la paz llegue, pero no va a llegar la paz a mi territorio si el gobierno nacional no entiende que nosotros necesitamos inversión y oportunidades. Y no es por los laditos, son con proyectos de verdad porque en todos los ministerios pueden preguntar cuántos tiene Arauca, tendrá 10, tendrá 15, tendrá 5 y ya llevan más de 5 y 10 años esperando una viabilidad porque cuando llegamos a preguntar ya la plata se acabó, ya la plata no hay. Entonces de verdad a ustedes que son hoy la representación del gobierno que por favor cuando lleguen a los territorios lleguen con anuncios que de verdad le cambien la vida a las personas, que hoy tienen una ilusión de que el cambio es en verdad por inversión y calidad de vida a la gente y no que el cambio es solamente de funcionarios cada mes. Gracias señor presidente. Seis de la mañana, 44 minutos, Lina María Garrido en la Comisión Sexta pues hablando duro y preciso al gobierno nacional porque la verdad es que no pueden seguir con más migajas para el departamento de Arauca. Solo se ve el desfile de funcionarios del gobierno nacional en Arauca, pero de aquello nada, de aquello no hay absolutamente nada para Arauca y eso es lo que tiene preocupado e indignado también a los congresistas araucanos.